¡Suscríbete al canal! 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 Tal vez íbamos a atacar el problema desde otro ángulo. ¿Estás seguro de que quieres hacer esto? Tu casa solo va a ser un cubo científico. Sin ninguna posibilidad de predecir algo sobre nosotros. ¡Queremos una lectura! ¡Queremos una lectura! ¡Es el único modo de librarnos de todos estos crayones! ¡Vamos a desmanchar ahora! ¡Yo te sostengo, Bean! ¡Aquí viene el lector de manchas! ¡Escuchen bien! ¡Es la hora de la limpieza! ¡Ay, qué molesto! ¡Es la temporada de moscas! ¡No puedo ver nada! ¡Acabas de borrar mi cita con el dentista! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Espera un poco! ¡Eso es! ¡Ay, no! ¡Vin! ¡Ah! ¡No! ¡Mi brote! ¡Te atrapé! ¿Qué? ¿Esa mancha de mí perdiendo mi brote? Parece... ¿Oodle con un propulsor? ¡Ah! ¡Ya entendí! ¡Su manchestad! ¿Cayó del cielo para predecir nuestro futuro? ¿Esa mancha tiene la forma de mi futura esposa? ¡Cálmense! ¡Cálmense todos! ¡Vamos a hacer una lectura de manchas juntos! ¡Tú, Lápiz Verde! ¡Dime lo que ves en esta! ¡Pero tú eres el manchavidente! ¡No yo! ¡Vamos! ¡Anímate! ¡Inténtalo! ¿Tijeras? ¡Y tú! ¡A mí me parece un pájaro muy extraño! ¡Sí! ¡Son dos caramelos jugando! ¡Entonces son tijeras! ¡Dos caramelos jugando! ¡O dos mitades de un pájaro extraño! ¡Nada de eso! ¿Nada de eso? ¿Por qué tiene que significar una cosa? ¿No podemos simplemente disfrutar del hecho de que es lindo mirarlas? De forma aleatoria, sin ningún significado. Manchas hechas solo para atraer nuestras miradas. De acuerdo. Las manchas no pueden explicar el futuro. Entonces, ¿cómo interpretas en las manchas? ¡Ah! ¡Ah! ¡Bo! ¡Ya! ¡Oh! ¡Kalileo nos explicará lo que sucedió! ¡Oh! ¡Oye! ¡Mira cómo tiene las patas! ¡Están todas llenas de pintura! ¡Oh! ¡Oh! Vi algunas manchas extrañas en forma de pata en el techo y decidí investigar. ¡Oh! ¡Las moscas! ¡Es temporada de moscas! ¡Por supuesto! Solo las moscas frescas y sabrosas podrían levantar a Galileo del sofá y así comérselas. Y, como yo estuve pintando, pisó la pintura, persiguió a las moscas... ¡Y ¡bola! ¡Machas por todas partes! Muy bien. Supongo que el misterio está resuelto entonces. Pero, ¿cómo explicas que todas las cosas que predijiste sucedieron? No lo sé. El mundo es un lugar extraño. No todo debe tener una explicación. A veces traemos nuestras emociones e historias a las cosas que vemos. Ah, pero a mí me encantaban estos colores, en verdad. Por un momento me sabrán que tuvo sentido. El sapo es muy lindo. ¡Ufa! Esa fue la última mancha. Oye, Vin. Disculpa por haberme emocionado con la historia del manchavidente. ¡Que era tan... interesante! Está bien, Cosi. Creo que las coincidencias realmente llaman nuestra atención. Es difícil ignorarlas. Tienes razón. El mensaje secreto de las manchas. ¿En qué estaba pensando? Fuimos demasiado lejos con estas manchas. Pero, aprendí a mantener mis cosas de arte lejos de las cosas de mi sapo. Hablando de cosas de sapos, ahora tienes que bañar a Galileo. Cierto. Cierto. Oh, wow. Ja, 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 ja. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Gracias!